Sabemos que estamos ya próximos al Halloween, una fiesta muy querida, muy esperada por varios, incluso para acá, ¿verdad? En Vive la Vida porque, si bien yo soy nuevo, ustedes han logrado disfraces espectaculares cada año con una performance y la gente se preguntará, ¿cómo arranca el Halloween? ¿Cuál es el origen? ¿El por qué se crea esta fiesta que no solamente se vive y se festeja acá en Paraguay, sino se festeja alrededor del mundo? Y hace mucho tiempo, hace un año, un año y medio, hasta la iglesia está repudiando un poco el tema del Halloween. Totalmente. Es como que algunos están en contra porque de repente, no sé... Claro, por los excesos que se cometen, pero no hay que generalizar, porque hay mucha gente que es para divertirse nomás. Hay gente que se disfraza nomás y va a pasar un buen momento para sacarse fotos, compartir con amigos, así que, ¿cómo y por qué nace el Halloween? Fíjate en el siguiente informe. Cada mes de octubre, las vidrieras de todo el mundo comienzan a llenarse de telarañas, calabazas, vampiros, heroínas o cualquier disfraz que la imaginación permita. Para recordarnos que se viene la fiesta de Halloween. El Halloween o Noche de Brujas es una popular celebración en Estados Unidos, pero su impacto ha sido tal que muchas culturas más allá del mundo anglosajón la han adoptado. Pero, ¿cómo llegamos hasta los disfraces y su festejo? El origen de Halloween se remonta a un antiguo festival celebrado por los celtas hace 2000 años llamado Samhain. El festival, que tenía lugar en Reino Unido, Irlanda y el noroeste de Francia, se celebraba el 1 de noviembre para conmemorar el inicio del invierno y el fin de la cosecha. Los celtas creían que Samhain era una época en la que las almas de los muertos regresaban al mundo de los vivos para visitar sus hogares. Durante el festival, se encendían hogueras en las cimas de las colinas para ahuyentar a los malos espíritus. La tradición de usar disfraces comenzó cuando los pobladores usaban máscaras para evitar ser reconocidos por los fantasmas que se creían que estaban presentes. La tradición del dulce o truco comenzó en áreas del Reino Unido e Irlanda. La gente iba de casa en casa pidiendo panes pequeños llamados pasteles del alma a cambio de una oración. Los adultos también iban de puerta en puerta pidiendo comida y bebida a cambio de una canción o un baile. La idea era divertirse, rezar, recibir a los espíritus de los familiares y ahuyentar a los malos. Las tradicionales calabazas talladas, usadas como linternas, se utilizaban para celebrar la exitosa cosecha y así quedó como un símbolo de Halloween. Con el tiempo todo esto fue cambiando. Ahora se acostumbra a usar disfraces variados, desde brujas y vampiros hasta superhéroes y payasos. El único límite para vestirte en Halloween es la imaginación. Las familias también acostumbran a compartir historias de miedo alrededor de una fogata o acurrucarse para ver películas de terror. En Vive la Vida acostumbramos a pasar esta fecha disfrazándonos para divertirnos, compartir y salir de la rutina. Hemos realizado coreografías de las películas más populares como Fiebre de Sábado en la Noche. Los personajes más icónicos visitaron el set como Cruella de Vil, el Capitán Garfio, Jack y la Reina de Corazones. Por supuesto, revivimos la infancia con la querida familia Los Picapiedras. También los artistas más queridos aterrizaron directamente en vivo. Talía, Madonna, David Bisbal y Kiss. Además, recreamos celebraciones tradicionales de otros países, como la celebración mexicana. La fiesta de disfraces del 31 de octubre es una excelente oportunidad para hacer volar la imaginación y buscar un look reciclado, crear uno, combinar con la pareja o elegir disfrazarse en grupo. Y este año, ¿qué elegirán los integrantes de Vive la Vida?